Everybody get your fucking hands up Que onda chamos, soy Next10 Bienvenidos a un nuevo video en el canal Y estamos de vuelta aquí en Minecraft Y estamos en un mapita De suscriptores Pero esta es la segunda parte Estoy aquí con Zuli Oli, ¿me sacas de aquí? Que está aquí encerrada ¿La ven? Está ahí solita, triste y abandonada Esperando que alguien se apiare Pues ya te tapé No, esto era el exilicio Que nos voy a salir Pues no Vale chicos Vamos a ayudar a salir a Zuli De una buena manera Qué mala onda eres ¿Puedo hacer placas así? Placa de presión Eh, no La lluvia no Si no se va a laggear Vale Zuli Puede salir de una manera Ok ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, Nick! Se vas a matar Uy Bueno Ayudémosle a salir Para que Podamos pelear Ok Vale Ahí está Zuli Espera, espera, espera ¿Qué? Tenía que correr un poquís Ah Pues bueno Zuli, ¿estás lista? Eh, no Pues vamos a darle Vale chicos Déjenme explicarles un poco Vale En lo que Zuli se prepara Este Este es un mapa De Lucky Vlogs Que nos hizo Bueno, de Lucky Vlogs Es un mapa Que nos hicieron Los suscriptores Nos lo hizo Dirito Ok Entonces Eh, tiene como Tres diferentes juegos El primero fue Como de Skyward Que, bueno Está en el canal de Zuli La primera parte Para los que no lo vieron Pues váyanse a su canal Y esta es la segunda parte Que estamos en un Como Hunger Games Que esta era Como la tercera prueba Pero decidimos Hacer la La segunda Y ahorita Tranquilos Porque Ahorita haremos la tercera Y así Y esas cosas raras De la vida Y ya hablé mucho Vamos a pelear ¿No? Ok Así que bueno Zuli ya está preparada Va full diamante También lo que estoy viendo Estoy lista ¿Ya estás lista? Sí ¿Me das flechas? Yo tampoco Tengo flechas Mira, tengo un Ah, sí tengo Ay Tenía una Sí, la vente Vale, pues Cuando digas Zuli Tres Dos Uno Te echaste Pociones Horribles Pociones horribles No, estaban bonitas Vale, pues Ya Vamos a pelear Ok Vale, estoy lista Pero es que tú estás Ahí escondido Como niña No Mira, aquí estoy No, no, no Te hubieras quedado ahí Escondido como niña Oli Oli Ay no Néstor Alexis Horrífico y lento Oli Me vas a matar De un golpe Me diste veneno Como por 20 años ¿Verdad? Zulinita Zulinita Taca guay Cállate Vete Toma, uno más No, me diste oscuridad No, Néstor Alexis Espérate ¿Qué hago? No veo nada ¿No ves nada? No Espérate que me vas a matar Vale, ya ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí Vale, peleamos Eh, que no Eh, hacks ¿Qué estás? ¿What? ¿Se paró? Todo Estás arriba flotando Zuli Hacker Se cayó el server No No Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Me diste un solo golpe Ay, ay, ay Zulinita Pidos Pidos Zulinita No, porque luego se enojan los suscriptores cuando me espero Me dicen No, Néstor ¿Por qué te esperas? ¿Quieren que me mates de una? Toma No ¿No te vi? Ay, yo ahora veo puro humo Esta, esta era como de humo Y ahora me quemas ¿Por qué tienes tantas pociones? Vale, ya Zulin No, Néstor No es justo Tienes un montón de pociones Ay Algo que se me olvidó decir en mi video Era Que ¿Qué? Me voy a hacer Espérate, no te, no te vayas para acá, eh Ok Era que Estamos vestidos de No sé qué cosa Ay ¿Cómo no sabes? Zulitud y lo va Estamos de Star versus las fuerzas del mal Porque en mi canal Y ahora va a estar en el canal de Néstor también Tenemos esto de Lucky Vlogs Todos los mapas que estén mandando van a tener una temática Y esta vez La temática más votada fue de Star versus las fuerzas del mal Ok Exacto Así que estoy yo versus Marco Yo soy Marco Así que también aquí digan de qué quieren que sea el próximo El próximo ¿Cómo se llama? La próxima batalla, ok Sí Y manden sus mapitas a nuestros correos que están en la descripción Y pongan Mapa de Lucky Vlogs o cosas así Y Y si ustedes ya pusieron la temática pues también díganlo Sí, sí, sí Y este Para nada más poner los skins Y pónganos la versión, ok Si ya mandaron uno antes Vuelvanlo a mandar porque luego se nos pasan Porque también nos llegan correos de otras cosas Y luego se nos pasan, ok Así que, bueno Zuli He ganado esta pequeña pelea Tuve suerte porque me tocaron un montón de pociones Sí, esas pociones te super ayudaron Y bueno Vamos a hacer la última que es Esta es la carrerita normal de Lucky Vlogs ¿Va? Vale, vamos a lo normalito Vale, portales del Nesquik Vale Del Nesquik Que yo estoy en la carrera Carrera de la suerte Tú me dices cuando iniciemos Pues aquí estamos al ladito, Oli Oli Mira tu cabeza A ver, a la de una Te rompo tu cabeza Te rompo tu micro y a ver qué haces Ah, pues Me compro otro y ya está Vale Pues Zuli Comencemos en 3 2 Espera 1 ¿Qué? Ah, si ya hay más ¿What? Ah, vale, vale, vale Sí, ahí ya te haces este P Vale 1, 2, 3 1, 2, 3 Ay, next Tus cosas que te salen Esto es carrera, ¿eh? Sí Esto es saber quién llega primero Pero rompiendo todos Ay, me están dando lentitud Unas cosas que no veo Espera, no me pegues Uf Ya me mataron El Killer Bunny te mató Vete Voy a hacer TP y me voy a pasar a mi lado Hola, Zuli No puede ser A ver, hay que hacer spawn point aquí Spawn point Aquí está Ay, lo hiciste Es que me está matando un guardián Sí, hazte TP Mira El problema es que yo tengo fatiga Y no voy a poder romper los lukies Así que me voy a tener que suicidar Pues bueno Pues bueno, pues lo que hay No me muero A ver, esto Esto No te mueres, ¿por qué? Ya, ya, ya me morí Ya me morí Tranquila Ya me iba a regañar luego, luego ¿Por qué? ¿Quién me puso parkour aquí, eh? El Dory no puede ser ¿Qué se cree? Y yo me muero Vean cuántas muertes llevamos, chicos Yo voy por mi tercera muerte Vale ¿Y ahora por dónde? ¿Para allá? ¡Nex, ya soy pro! Te pasaste el parkour ¡No inventes! ¡Ya me pasé el parkour! ¡Oh, es verdad! ¡La suele! ¡Eh! ¡Oh, oh! ¡Oli! ¡Ay, no me ves! ¡Oli! Bueno Yo también ya voy No, 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 no ¡Me hice TP a ti! Ah, pues qué inteligente ¿Por qué no haces spawn point? ¿Por qué? ¿No ves que me morí en ese transcurso? ¡Ah! Zully Estoy muriendo Espérate, me voy a ir a mi lado porque estoy en tu lado Déjame poner el gamemode e irme a mi lado ¿Pero por qué? ¿Por qué gamemode? Si puedes... ¡Ey! Te pasaste el parkour ¡Qué gandalla! Yo ya había pasado el parkour, ¿no ves que me morí así? Yo también, pero ve, lo estoy volviendo a hacer Bueno, entonces ya también me voy para allá A ver Sí, porque no he hecho mi spawn point Yo también, a ver, vamos a hacer aquí Otro spawn point ¿Cómo se escribe point? No, pues ponle spawn y tabulador Y ya Zully, te va un zombie ¡Uy! Es que le pongo spawn Y creo que así no se escribe S-P-A y dale tabulador Ah, no Ahí está Ah, es que era junto Uy ¿Qué me echaste? ¿Eh? ¿Yo? Sí, yo te iba a echar un montón de flores que me acaban de salir y de colores Oh Diamantitos ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Quién me pega? ¿Por qué? Son mis perros, mis perros No, yo me voy, yo me voy ¿What? Ah, esta cosa A ver, vamos a poner de día Me aventaste Me aventaste Y a mí me aventaron tus perros Pero tú me aventaste a mí, ¿por qué? No, porque fue con amor No, así no se vale, eso es trampa, eh A ver A ver, eh Ah Bueno Ay, me tiraron Pues me caí Vale, Zuni, espérase ¿Qué? Espérame Es carrera y no sé qué Y dices que te espere No, pero de amor Ah Ah, pues ya murió Y el bo viene por mí, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿bob? Es carrera Eh, no aparezco, no aparezco donde hice el point Si lo apretaste bien Aparezco en el anterior Sí, aparezco en el anterior Ni modo Voy a tener que Adiós Pasar todo esto de nuevo Buah Yo ya estoy ¿Qué? Nada Nada, nada Nada, normal Eh, Zuli, se explotó un poquito tu zona ¿Por qué? Ay, me echaste un looky que me quitó cosas No, 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 no Pues yo no fui sin querer Exploto No puede ser Eh, Zuli, ¿me ayudas? Mmm, ¿dónde estás? Aquí al ladito No tengo cómo ayudarte, Next Service ¿Y ahora qué hago? Pues ahí te quedas ¿No empiezo a ahogar? Bueno No importa Ya iba a ganar Bueno, en realidad no sé hasta dónde es la meta Uh, aquí hay un montón de cosas ¿No dices Spawn Point aquí? No dices Spawn Point aquí No, yo tampoco Y me tuve que pasar todo eso Uy, estoy en el centro Y te voy a ganar las cosas Uy, no puede ser Y me caigo A ver, a ver, a ver, a ver Uy, uy, uy Ay Por cierto chicos Ya ven Cómanselo, cómanselo Ya ven que no he subido videos No 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 he estado muy de buen humor Que digamos No Pero bueno Ya intentaré regresar, ¿ok? No prometo nada Pero lo intentaré Bloquecitos por aquí Uy ¿Por dónde puedo ir? Yo ya estoy aquí, ¿eh? La carrera yo la gané La carrera la ganaste Bueno Sí ¿Qué? Nada Ocurrió algo muy extraño Zuli A ver, a ver, a ver No, no, no No ganaste la carrera ¿Por qué? Aquí está grabado Que hay un Lucky Block Que te saltaste A ver, a ver Espera, espera, espera Espera, espera No lo rompiste Espera, espera Quiero ver dónde está Sí, 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 sí Ay No, no, no Ese no, Next No es justo Porque tú rompiste mi zona Y yo no podía llegar a él ¿Pero no tenías bloques? No Pues debiste de haberlo roto De alguna manera No, sí No, no, no No seas tramposo Sí te gané Pues bueno A ver, entonces ¿Qué? ¿Aquí qué se va a hacer o qué? Pues ya estoy en el PvP Ah, aquí tenemos que PvPar Ajá Pues Pues bueno A ver Yo voy a abrir tu Lucky Por si acaso Ah Yo te espero acá Ahm Me hubiera gustado Que aquí nos hubiera dejado Un poquito de madera Pero no Sí pues No nos dejó No teníamos bloques Pues bueno Ni modo Vámonos al PvP Con lo que tenemos Creo que O sea Cuando tú grabas Yo gano Pero cuando yo grabo No, no, no Vete, 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 vete Bueno Pues Zuli Voy para allá No tengo por aquí un palito Estos no sirven como palos No, estos no sirven como palos Esto es valla Bueno Voy para allá Estamos aquí Vale Zuli Oli Oli Ya estás lista Ya Que no me vea Ah Vale Una Dos Tres Uy Que me pega Que me avienta cosas Me estás pegando con la mano Ah En serio Venga pa' acá Venga pa' acá Uy Jajaja Venga pa' acá Aquí estoy Venga, venga, venga Me estás dando con la mano En serio, Nes Que tiene de bueno tu armadura Que no te mueres Nada En serio, ¿y por qué no te mueres? Porque soy mágico Tienes Tienes este ¿Cómo se llama? Uy Y te aprovechas de mí Tienes manzana de Notch No Venga pa' acá Notch se vale eso No, Notch se vale No, Nes, Tienes manzana de Notch Riquilento Ah Que me aventaste Llegaste aquí Ay ¿Por qué no mueres, Nes, Tien? Solín 18 mil Duras mucho Duras mucho Te debo de sacar ya de ahí Pero no sales A ver Mira, mira, mira Mira nada más Mira nada más Pero no es de Notch Son normales ¿Ah, sí? Ah, es que mi espada es muy chafa Voy a hacer eso también Sí, yo con la mano, Zully Yo con la mano No tienes arma, en serio No Qué mala suerte la tuya Ya muere de una vez Muere de una vez Uy, Zully Oh, my God, oh, my God, oh, my God, oh, my God Ay Ay, me tocó un caballo ¿Qué me aventaste? ¿No puedo mover? No, pues no Y no te puedo pegar ahí Me da tiempo a comer Oye, esto Esto Se ha alargado mucho ¿Tú qué traes? Yo nada Eh, eh, ¿por qué me telarañas? ¿Te telarañeo? ¿Por qué? Ahí está Es que mira, esta avienta cosas Ah A veces pollos A veces TNTs No, pues no puedo salir de aquí ¿Y por qué no explota mi TNT? ¿Dónde estás? Ah, ahí viene Zully Cuidado Cuidado, cuidado Dices Me decía, muere, hombre Oye, el servidor se va a cerrar El servidor y tú no te mueres Ay, espera Pause Déjame ponerle al server un poquito más Dale, dale Dale, dale, dale Estoy cuidando Tú te quedas parado Dale, dale, dale Ay, ay, ay No estoy, no estoy, no estoy ¡Ah! Ay, quédate, 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 quédate Es decir, bueno Tú no te quieres morir, ¿verdad? ¿Qué pasó? No hubo nada Estoy en negro Estoy en negro, estoy en negro Uy, uy, uy Esto qué es, esto qué es Hola, hola, hola Esos, esos, esos Esos hacks Esos hacks Mira, Nix ¿Por qué no te mueres? Esos hacks, esos hacks Estás en creativo, creo No me pudieras pegar Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no te mueres? Porque no quiero Es muy aguantador Ay, no puede ser Pero muy aguantador Es que las fuerzas del mal siempre triunfarán ¡Ah! No, tengo que ganar, Q Pues ahora no puedo salir de aquí Puede ser, no puede ser Yo también me quedé atorada Hola, conejín Hola, Zully Ven aquí De verdad ¿Por qué no mueres? No puedo entender eso Oye, tengo una idea No No ¿Eh? ¿Por qué no te moriste? Morí, no morí, no morí Ya morí Me maté un slime no me mataste tú pero de todas maneras si vale cuando mata cuando mata a la persona acuérdate pero pues de todas maneras te vente para que te mueras me mató un slime no tú pero que no que lo mismo bueno que digan los comentarios que quien ganó pero si desde el inicio cuando morimos cada quien dijiste no que te debo de matar yo bueno está bien ya ver que ya verás todos los comentarios pero bueno tomen las ve no puedes matar pero por qué por qué no sé que tú y tus pollos matadores porque no te puedes morir va a morir olí cuánto es que es de 6 de daño mira esta cosa y por qué no te muere porque tengo armadura de diamante ahí no inventes pero la armadura de diamante no es nada contra todo lo que te estoy tirando olí pues bueno su ley bueno a ver hay que seguir si quieres saber pero déjame salir de aquí su ley no voy a nada yo tampoco a ver estás invisible tú también vean 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 es que esto que te aviento como un stack de flechas completo te explotan dos tnts y tú no te pasa nada en si hay me caí soli ahí si te tiré yo no 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 te gané ok está bueno a ver dónde está el inicio nos va a salir quien el spawn point hay ya te vi ya te vi ya te cuidado con el zombie vale dice mira no pasar hasta que termine en el mapa solamente puede pasar el que perdió dos de los tres minijuegos o sea se hace yo o sea se azul tú puedes pasar su vez pásale no sé por qué pero está oscuro en este tipo yo yo voy atrás y todo de ti voy a ir con valentía con valentía esto es muérete hijo de estilento oye mami que su ley fue la que perdió 2 what y aquí que es ahí hay un botón a ver dale al botón y me sacó el server ah pues muy bien ahí estamos pues chicos he ganado este mapa que nos han hecho ok este mapa duro puedes hacerte pero muchísimo ahí está este mapa duró un montón por eso lo dividimos en dos partes que la primera parte muy bueno ya saben que estuvo en el canal zuli tratan de hacer los mapas un poquito más cortos no tan largos esto fuera porque este o sea así largos pero no tantísimo este duró casi 40 minutos o más de verdad y así que me encanta mi ropa así que bueno chicos han ganado las fuerzas del mal que no que tú eres marco eres mi amor a bueno pues pues yo he ganado chicos este pequeño mapa que no lo sabes y de hecho las muertes también gané mira tú tuviste 16 y yo 11 oye si moremos un montón de veces oye pero si yo gané pues tuve más entonces yo gané ah muy bien y van chicos en este mapa nos hicieron ahí la casita de skyway island las nuestras casas de survey mods de hecho a zuli zuli hizo su casa en un bioma de vacasetas y aquí también estuvo el bioma de vacasetas me pusieron el bioma de vacasetas guau así que bueno chicos este mapa estuvo genial y allá la selva así pues esperamos que les haya gustado este mapita y bueno ya saben si nos quieren mandar más mapitas pues nos lo mandan a nuestro correo que está en las descripciones de todos los vídeos y pues ahí nos ponen de título mapa de lucky blogs 1.8 o 1 punto no sé qué y ya ok ok así que bueno zuli nos vamos vamos pídete tu armadura pero si no la tengo no ahí la tienes puesta ah ya zuli está borracha así que chicos nos despedimos le mandamos un saludito a todos y nos vemos en el próximo vídeo ok sale bye sale bye au 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 espérate me sitir hay estás en creativo